Bienvenidos a la clase de química. Vamos a hablar de un tema bastante importante es la fórmula molecular. Ya hemos visto lo que es la fórmula empírica y recuerden tenerla bastante presente porque vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con fórmula empírica y fórmula molecular. Comencemos a analizar qué es una fórmula molecular. Nos habla de que es la fórmula más completa y real de representar el número de átomos de cada elemento en una molécula de un compuesto. La fórmula puede ser igual a la empírica o a n veces la fórmula empírica. Entonces esto lo vamos a analizar en un ejercicio. Comencemos a verlo. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la fórmula molecular del ácido dicloroacético si su fórmula empírica es la que tenemos acá? Que es CHOCL y tiene un peso fórmula de 129 U+. ¿Cómo resolvemos ese ejercicio? Lo sabemos bastante fácil. Observen. Tenemos esta fórmula empírica que es CHO. Tenemos un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno, uno de oxígeno y uno de cloro. Entonces lo que hacemos acá es encontrar el peso molecular o la masa molecular. Entonces aquí encontramos el peso molecular. Sería el paso número uno a resolver. Sería nuestro primer paso. Entonces, teniendo eso en cuenta, comenzamos a resolverlo. Bueno, tenemos carbono. Tenemos un átomo de carbono. Sabemos que la masa atómica del carbono es de 16. Disculpen. La masa atómica del carbono es de 12. Pensaba que era de 12. La masa atómica del hidrógeno. Aquí tenemos un hidrógeno en la fórmula. Hilo 1 es 1. El oxígeno, aquí sí. Aquí sí es de 16. Ahora vamos con el cloro. Un átomo de cloro en la fórmula. Entonces el cloro tiene una masa atómica de 35. Multiplicamos. 1 por 12 es 12. 1 por 1 es 1. 1 por 16 es 16. 1 por 35 es 35. Ya vamos a sacar el peso molecular. Le sumamos ahora lo que es 12 más 1 más 16 más 35. Eso nos da a nosotros un resultado de 64. 64. 64 gramos. ¿De qué? De esto. De C, de Cho, L. Así. Ya tenemos eso. Ahora que tenemos el primer paso. Vamos a. A dividir. Lo que es. El valor que nos dan. Que es esto. 129. Entre. Entre. Este valor. Si queremos, hagamos una ecuación para que se haga más entendible. El paso número 2. Siguiente. Es. Lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a hacer acá esto. Colocamos esto. Colocamos esto para que lo vamos a tener. Ahora. Tenemos la siguiente fórmula que dice que N es igual al peso. Es. Es. Fórmula. Fórmula. Entre. Lo que es peso. Molecular. La fórmula. En pi. Esto. Entonces. ¿Quién es el peso formular? Cuando que nos dan. Que es justamente. Nos dan un valor de 129 U+. Entonces. Lo hacemos acá. La resolución. N. Es igual a. 129. El peso. Molecular de la forma empírica. Que fue el que encontramos. Que es 64. 64. Entonces nosotros. Sabemos que los dos están en unidades de gramos. Entonces dividimos 129. Entre 64. Eso nos da un resultado de. De 2. Punto 0. Sí. Vamos al S2. Vamos ahora al paso 3. Ahora vamos a ver. Paso 3. Paso 3. Paso 3. Nosotros. Lo que vamos a hacer. Acá. Lo siguiente. Vamos a tomar. La fórmula empírica que tenemos. Y. Y la vamos a multiplicar por ese valor que nos dan. Vamos a multiplicar por 2. Por este valor. Entonces. La fórmula empírica que teníamos. Recuerden que era. C. Sí. H. De hidrógeno. O de oxígeno. Y CL de cloro. Entonces todo esto. Lo hemos multiplicado ahora por cuánto. Por 2. Entonces cuánto nos da eso. 2 por 1 carbono serían 2 carbonos. 2 por 1 hidrógeno serían 2 hidrógenos. 2 por 1 oxígeno serían 2 oxígenos. 2 por 1 cloro serían 2 cloro. Y esta justamente es el resultado. Este resultado del problema. Este. Sería nuestra respuesta. Esto. Entonces esta es la fórmula. Molecular. Entonces esta es. La fórmula. Molecular. ¿Qué pasa si se resuelve? Ahora lo que necesitan ustedes. Ir hacia atrás. Ver cómo se hace. Y. Analizarlo bien. Y bueno. Y practicar. Dios les bendiga.